Estamos otra vez en esta tarde, fantástica, hace muy buena temperatura, por lo menos aquí en Cataluña, en Barcelona, hoy hace muy buena temperatura, parece que ha llegado definitivamente... Estábamos a 22 grados ahora mismo. Ayer en Valencia, 27. Bueno, pues hay quien dice que tenemos menos democracia, hay quien dice que, como se puede permitir perder la casa, perder acceso a la sanidad, a la universidad, a una pensión digna, al seguro de desempleo... ¿Quién está creando estas dos Españas, que no son a lo mejor aquellas Españas que algunos conocen, sino la España de los que mucho tienen y la España de los que poco tienen? La democracia da la sensación de estar dando algunos pasos hacia atrás. ¿Quién nos ha robado esta democracia si es que nos la están robando? ¿Usted qué piensa, señor Fernández Deo? Usted que analiza muy de cerca la actualidad y que es un gran periodista. A ver, cuénteme. Mire, cuando estábamos viendo estas imágenes, yo estaba trasladándome a la época a la que se refieren. Años 77, 78, 79. La transición, ya sé que muchos... Perdona, Gemma. Ya sé que muchos eso de la transición, pues en fin, le conceden un valor más bien escaso e incluso le atribuyen gran parte de los problemas que luego se han venido produciendo en este país. Bien, yo ya sé que algunos pensáis así. Otros, por el contrario, pensamos que la transición fue un maravilloso momento en la vida social y política de este país. Cañas. Yo creo que... O sea, la gente nos vota, ¿eh? A ver. Cada vez menos. Bueno, pero la gente nos vota, ¿eh? Cada vez menos. El Partido Popular gobierna con mayoría absoluta. El Partido Socialista ha estado, hasta hace diez minutos, gobernando con una mayoría muy amplia y, inmediatamente antes, con mayoría absoluta también. Mira, mira, las encuestas de voto real dicen ahora mismo que Izquierda Unida tiene más votos que el PSOE. O sea, las encuestas de hace mucho. Decían que Ciudadanos iban a tener, por ejemplo, en Cataluña cuatro diputados o cinco, tenían tres. Lo de las encuestas de Cataluña es un mundo aparte. Por favor, por favor. Al 49, al 45, solo hubo tres ministros de Falange. Así que vamos a hablar con propiedad. Regimen autoritario. Y otra cosa, ese señor, ese señor Jordi Cañas, sí, ese señor Jordi Cañas hace, hace... No, no, no se ría, no se ría porque es verdad lo que estoy diciendo, ¿eh? El señor Jordi Cañas, en unos programas anteriores, dijo algo así como que España no tenía tradición democrática. No. Eso no es cierto. A ver, caballero, recupere usted el periodo histórico del siglo XIX con la restauración. Sí, era una democracia, vamos. Hombre, oiga, una democracia constitucional. Como eran la mayoría de las democracias en Europa en aquella época, de corte constitucional, no parlamentario, en la cual la constitución es un producto de carta otorgada entre el rey y los partidos políticos. ¿De acuerdo? O sea, que hay una gran tradición democrática en España. Muy bien, pues ahí nos quedamos, nos quedamos ahí porque ya le he dejado bastante tiempo, ¿eh? No, se entiende en eso, la democracia es algo más que un sistema de elección. Claro. La democracia son unos valores colectivos y es una ética pública. Yo no la puedo entender de otra manera. Para mí no es solo una forma de expresión de la voluntad popular, es algo más. Ya sé que la acepción de la democracia es el poder del pueblo, ¿eh? Bien, pero la democracia es algo más. Está preñada de valores, de principios éticos, de comportamientos individuales y de comportamientos colectivos. Por lo tanto, cuando decimos que España es una democracia de bajo nivel, yo creo que no es peyorativo. Yo cuando hace, ya mal análisis histórico, yo no lo comparto, pero sinceramente me da igual. No es que me da igual como reflexión intelectual, pero sinceramente a día de hoy me da lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema lo tenemos hoy. Es un muy mal momento. Y porque no tienes familiares en las planetas. No, no, no. Es un muy mal momento. Sí, es un muy mal momento, pero yo personalmente estoy muy ilusionado. Muy ilusionado porque creo... Pero antes decías que había que recuperar la ilusión. Eso voy, eso voy. Yo estoy ilusionado porque es un momento donde hay muchos ciudadanos que son por fin, o somos por fin conscientes, de que tenemos un problema. Y que se ha acabado una etapa histórica en nuestro país, que ha tenido cosas malas y cosas buenas, que ha permitido un avance significativo en este país. No como quisiéramos. Pues adelante, ¿eh? Vamos a cambiarlo. El diagnóstico es correcto del sistema de partidos actuales y yo no lo digo ahora como representante de... Yo lo tengo que apuntar. Yo de verdad no lo digo ahora como representante de un partido político. Mire, los ciudadanos tienen que organizarse, participar, exigir y ser críticos. Esa es una máxima, permanente. Con cualquier partido político. Con cualquiera. Da igual. Los partidos son instrumentos que a veces funcionan y a veces no. Pero no son un club de fútbol. Uno no es de... Uno cede su confianza a... Para que haga algo. Y si no lo hace, uno debe ser exigente, crítico y participativo. Y si ningún instrumento de los que existe le funciona, hay que agruparse. Se pueden hacer las cosas. Es decir... Yo... Por favor, un momento, un momento, un momento. Era solo para interrumpir, sino para sumar. Quiero transmitir un mensaje que creo que tenemos que empezar a integrar colectivamente, como españoles. Que podemos cambiar las cosas. Transformarlas, reformarlas, cambiarlas. Tenemos una democracia que está a la altura de nuestras expectativas. Y de nuestras necesidades como ciudadanos. No. ¿Es una democracia homologable con nuestro entorno? No. ¿Es una democracia secuestrada por unos partidos políticos que la han instrumentalizado? Sí. ¿Eh? Es el momento. Es que no tenemos otra. Hay que hacer el diagnóstico correcto, cuáles son las medidas que hay que proponer y eso alguien lo tiene que hacer. ¿Y cómo? Y eso depende de los ciudadanos. Mira, la diferencia entre el harakiri de las cortes franquistas y lo que estaba pidiendo aquel señor que ha llamado, que ha hecho un diagnóstico interesante, que los políticos van a ganar harakiri. Es que es muy fácil. Es que ahora el harakiri la espada la tienen los ciudadanos. Es su voto. Y sobre todo su capacidad de participación y articularse. Que los partidos políticos no son el único instrumento de participación democrática. Es que hay otras formas de agrupación democrática que inciden en la vida pública. Acabo, acabo, acabo. No, no, señor Cañas, señor Cañas. No, que termine, que termine. No, 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 Ricardo. Es que simplemente es acabar con un dato. Es decir, este país necesita un liderazgo ético, unos valores colectivos que estén a la altura de lo que pedimos. Tenemos que transformar las cosas. Lo podemos hacer. Está en nuestras manos, en nuestra decisión, pero como muy bien decía Ricardo, al final los ciudadanos, desgraciadamente, por suerte, deciden que el actual sistema sigue siendo virgen.